MJF contra Will Osprey por el campeonato americano hoy en AEW All In desde Londres Wembley Stadium, prende tu like a tu like a por señores en verdad, en verdad, en verdad, el trabajo es fácil, la saga continúa MJF hoy gana y retiene el campeonato de americano, damas y caballeros, creo que sería más cool ver a MJF ganar, ganarle a Will Osprey sería muy cool, sería muy chévere, creo que MJF desde que ha regresado, ha traído la atención que necesita AEW le ha traído el momentum, y al final del día al final del día, Tony Khan está utilizando a MJF de la manera correcta, MJF es puro negocio, pura plata, y creo que AEW All In promete bastante, hay una cartelera picante una cartelera muy larga, claro, una cartelera muy larga donde en verdad, para mi gusto, yo hubiera hecho siete combates, o seis combates por noche, porque si tú haces como nueve combates es muy largo a veces, seis combates está bueno por una noche, pero que te opinan, damas y caballeros AEW All In, hoy en día desde Londres todo empezó a las 12 de mediodía con el pre-show y a la una de la tarde empezó el show oficial vimos como Cesaro ganó el trofeo también hoy hemos visto buena, ha sido un buen paper señores que tú piensas acá en la caja de comentarios AEW All In, también tenemos Daniel Bryan o Bryan Denison contra Swerve, por el campeonato indiscutible de AEW donde básicamente si Daniel Bryan pierde se retira de la lucha libre pero si Swerve, pero, pero, pero si Daniel Bryan gana, gana el campeonato mundial y se queda en la lucha libre mucha gente dice que Daniel Bryan debería de ganar otros dicen que Swerve debería de ganar y hacer que Daniel Bryan se retire prende tu like, hazte la campana mi nombre soy el latino The Best Wrestler in the World quiero escuchar tu opinión en la caja de comentarios ya tú sabes, bye esto va a ser un clásico hoy MJF contra Will Ospreay esto, 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 señor esto va a ser un clásico de clásico esto es cuando se enfrentó el Undertaker contra John Michaels a ese nivel que estamos ahora mismo en AEW y lo que me gusta de AEW es que MJF y Will Ospreay son estrellas creadas por AEW no son ex WWE lo que ayuda bastante para que estos luchadores y estos atletas muestren sus talentos únicos que nunca, que no son vistos en la WWE mucha gente desea ver a estos dos talentos a estos gran gladiadores en la WWE por ejemplo un MJF tú te imaginas un MJF en la WWE tú te imaginas un Will Ospreay en la WWE eso sería algo grandioso maravilloso picante venenoso y recuerden señores que Will Ospreay tenía la oferta si él quería ir con WWE o él quería ir con AEW él tenía los dos contratos en la mesa y él decidió el contrato de AEW por el calendario el horario de AEW porque hay una flexibilidad más mejor para trabajar en AEW comparado con la WWE que el horario era muy difícil él no quería tener que viajar tanto como la WWE viaja mucho a diferentes países so Will Ospreay se quedó con AEW y creo que fue la mejor opción porque aquí en AEW Will Ospreay le tomó una exposición que tal vez Triple H no le hubiera dado hay que ser sincero no tengo ningún hate contra la WWE pero yo creo que él hizo la decisión correcta con el quedarse con AEW Will Ospreay y también MJF hizo la decisión correcta y le están pagando millones de dólares a estos muchachos están cobrando millones y millones de dólares in this business intensity often breeds success and he is well aware of that he's hoping that focus and drive really propel him to success yeah but meeting him in the ring is quite an obstacle there's nothing about this superstar that signifies he'll be a pushover no no he's hoping that'll break his arm no he isn't stomping right onto the arm oh man climbing up top ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, you can tell he's feeling it now! ¡This fight is pumping him up! ¡He's outside the ring now! ¡Hope he's got a plan! ¡Sedding foot in the ring now! ¡Leg sweep from the outside! ¡Very clever! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Driven suplex! ¡Oh! 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 ¡Big kick to the gut! ¡The clubbing forearm! ¡He's heading back to the ring! Heads out of the ring But needs to be mindful of the referee's count here He's lost some of his win now He's staring his opponent down Getting into that zone There it comes Knit breaker That was showing great awareness of positioning Placing yourself between the ref and your opponent Uh oh Way too deep And nobody's there Kick finds it Standing shooting star That's incredible Showing off the quickness That'll turn things around in a hurry Good defense What a pump kick Uh oh This is just vicious Oh that'll break his arm Vicious All right Hurricane Rock It's incredible The inventiveness we are seeing on display here Knife bench chop echoing through the arena In the corner He's on his heels a bit now And hanging tough But beginning to show some wear and tear Might want to think about picking up the pace a bit Goes into the pin Two A kick out before three That was a long two count there And he's adamantly in control Yeah he is showing us a lot out here That brought a lot of unwanted pain to the shoulder You have to protect your shoulders from hits like Oh What are they going to do here Oh Climber lead Check out the torque on the back Actor He's flailing desperately trying to get out of this situation Oh great count Oh hold on Is he thinking of the submission here And he makes it to the ropes I knew it I knew it And another And with an onslaught of strikes like that It's clear they have nothing but punishment on their minds He got whipped into that corner Boom Nice Good attempt for the championship One Two Three No How 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 Delivered a vicious snap The elbow Followed by a snap there And there's more Conks will elbow in the back of the neck That might have put the exclamation point on this one So they're down Somehow he kicked it I truly thought it was all over there Talk about resilience Yeah but did you see how the referee had to get into position That was all the difference A new strategy is needed right about now If that couldn't end things Blast off Oh and he doesn't connect Big four Heads out of the ring What's next Taking a trip outside But he's got to be mindful of the count Oh perfect kick Climbs back inside And count outs are legal So hopefully This will be a short trip outside He returns to the ring No way Oh just completely on target there A brutal impact After taking a gigantic gamble like that Returning to the ring now Uh oh Oh god That's a bad landing A huge miss There's bad timing And then there's Whatever you want to call it back Reversal after reversal These two are ready for each other Recoach It is unbelievable What these athletes have been putting each other through Absolutely pushing each other beyond any normal human's limits Headed to the top rope Big risk here He made from the top Outbone drop Good move That's gotta be it Fights the shoulder up in one Surprised to not even get a two count at this point He was waiting for him to make his move Crafty way to get out of harm Oh submission move But you are on bar Tap out Do it now And that's it New champ New champ Here is your winner The new All-star Wrestling Continental Champion The Devil MJ And he's walking out of here The new champ Talk about history in the making This is literally one for the history books When we got to witness it up close and personal Stop making this about you Sax And this is about the new champ Estamos regalando playera de CM Punk Para participar además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde Hacemos el sorteo Tienes que dejar tu like, comentar, participa Estamos regalando playera de CM Punk Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana Mami is back Ahí está, playera de Ria Ripley Y tenemos playera de CM Punk ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana Participa ahora mismo Es gratis Enviamos a todos los países Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe Colombia, Ecuador Todos los países, porque mandamos estas playeras Deja tu like, activa la campana ¿Quieres la playera CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya Solamente tienes que dejar tu like Activar la campana Y suscribirte Chao, buena suerte illuminación Falando La campana Suerte La campana Las ruedas Teatradilla Placrane Suerte Todos los eventos Poetas Quiero cesar Lean Cuatro Cuatro Toda 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 Tisti Toda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.